Música Yo tenía en cuenta que los mensajes que llegaban a mi celular eran totalmente gratis porque yo nunca había pedido nada o pensé incluso que era una estrategia comercial de la empresa Cuando fui a recibir la factura y la revisé me di cuenta de que no era así El testimonio de Adriana nos ubica en nuestro primer tema de hoy La indebida facturación y de cara a esta los derechos y deberes que tienen tanto usuarios como proveedores Comencemos entonces conociendo que dispone el régimen de protección de usuarios El proveedor de servicios de comunicaciones debe suministrar al usuario toda la información asociada a las tarifas que aplican para la prestación de los servicios Por su parte, los usuarios están obligados a efectuar el pago oportuno de la factura El usuario, aunque no reciba la factura, conserva su obligación de pagar Los proveedores de servicios no podrán cobrar servicios no prestados, ni tarifas ni conceptos diferentes a los informados y aceptados previamente por el usuario Los proveedores de servicios no pueden exigir el pago de la factura como requisito para la recepción, atención, trámite y respuesta de las peticiones, quejas y recursos En los análisis que efectúa la Superintendencia de Industria y Comercio se tienen en cuenta, entre otros aspectos, la tarifa del servicio y que la tarifa cobrada corresponda a los servicios contratados expresa y voluntariamente por el usuario ¿Pero qué necesita un usuario para poner una queja por indebida facturación? Veamos En materia de presentación de quejas por indebida facturación, se deben observar, entre otros, los siguientes aspectos Antes de la fecha establecida para el pago de su factura, el usuario puede presentar una queja ante el proveedor El proveedor tiene la obligación de dar respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recibo Si no emite respuesta, se configura el silencio administrativo positivo y se entenderá que la queja ha sido resuelta favorablemente Si el proveedor no cumple con la favorabilidad, el usuario puede denunciar tal hecho a la SIC Si la respuesta es desfavorable, proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la respuesta El recurso de reposición será resuelto por el proveedor, quien debe dar traslado del recurso subsidiario de apelación ante la SIC cuando la respuesta a la reposición sea desfavorable Los proveedores no podrán suspender el servicio si existen PQR pendientes de respuesta, siempre que se hayan presentado antes de la fecha de pago oportuno y el usuario haya pagado las sumas no reclamadas Primero me desesperé porque el valor era altísimo, no sabía qué hacer, no sabía de dónde quejarme, entonces lo que hice fue pagar para no quedarme sin el servicio Junto con la facturación, la portabilidad numérica es un tema donde conocer cuáles son nuestros derechos nos da mayores posibilidades de ejercerlos plenamente Conozcamos el siguiente testimonio Siempre he utilizado los servicios de telefonía móvil celular en pospago, desde hace unos meses no tenía ningún inconveniente, pero desde que decidí cambiarme a otro proveedor, ahí comenzaron mis dolores de cabeza Los usuarios de telefonía móvil celular en prepago o en pospago no solo tienen derecho a cambiar de proveedor de servicio, sino también a conservar su número A través del siguiente testimonio conozcamos qué es la portabilidad numérica y cómo podemos hacer uso de ella La portabilidad numérica busca garantizar que el usuario elija libremente el proveedor de servicios de comunicaciones y permite asegurar que su permanencia con un determinado proveedor no esté supeditada a no perder el número de línea Una de esas cosas es ignorante en los detalles más importantes, a quién acudir, a quién reclamar, con quién apoyar A través de la web de la SIC encontré orientación y empecé el proceso Marta debía presentar una petición de portación de su número ante el nuevo proveedor de servicios o proveedor receptor En la superintendencia de industria y comercio le explicaron que debe ser el proveedor receptor el encargado de informarle al proveedor donante sobre la petición de portación numérica La compañía con la que tenía la línea celular entendió que no podía afectarme, que las normas me protegían La solicitud de portación numérica puede presentarse en cualquier momento y no puede ser negada por la existencia de una cláusula de permanencia mínima Sin embargo, existen situaciones especiales en las que no habrá lugar a la portabilidad numérica Conozcamos cuáles son Las causales son Cuando en pospago el solicitante no es quien firmó el contrato o autorizado por este Cuando el número portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado Cuando el número portado haya sido desactivado por fraude Cuando el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago Por terminación del contrato por falta de pago O cuando existan obligaciones de pago exigibles Con la ayuda de la superintendencia de industria y comercio Marta pudo conservar su número celular original E impedir que sus relaciones comerciales se vieran afectadas Es todo, nos vemos en una próxima oportunidad en Instantánea SIG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!